Genio Todo lo que hacía era novedoso y genuino, nunca mejor dicho Diferente Él tenía ideas propias que pudo desarrollar, que eran bastante innovadoras con todo lo que se había hecho antes Original Una anomalía de demasiado nivel, tanto por el lado de calidad como por el lado de cantidad Como por el nivel de capacidad de llegar al público de transmisión, pero estaba inventando cosas todo el rato Yo era muy miedoso de niño y recuerdo, ya recuerdo la voz de su padre que era Cuando abra mano, tú despertarás Mucho miedo, mucho miedo Trabaja más desde el niño que tiene dentro que desde el adulto experto Un mito del cine, señor Era nuestro Hitchcock Yo diría fantástico, ¿no? Abarca, desde luego, un concepto del espectáculo y del audiovisual que ninguno de los demás en el mundo podemos abarcar Un, dos, tres Aquí estamos con usted otra vez Y a esos detractores A esos críticos injustos les recuerdo que como realizador Tengo cuerda para rato Bueno